Exactamente, en dos minutos nos tiene que aplicar usted nuestro sistema y usted en dos minutos un sistema, o sea, cuatro minutos exactos. Empiece, por favor. Bueno, hemos observado en grupo, en la obra que nos ha mostrado que hay una ciudad moderna, los días del mar, y se observan elementos como el cataclado, edificio, el clima y el ciudadano. Estos son los ejercicios que vemos, es una ciudad que presenta residuos sólidos, recursos marinos que están duracionados con el mar. Hay muchos parques, o sea, los parques de esas ciudades tienen que ver ciclovías, porque es una ciudad moderna. También se presenta que hay que ver, que tiene que pensar, hay que tener un buen ensayamiento, ¿no? Hay días de transporte, como autos, teatronas y floreas. También se observa que está en mar, o no se llama, ¿no? Pero tiene que ver con temas de residuos sólidos, residuos sólidos que deben tener tratamientos, ¿no? Bueno, la cantidad también hay, tiene que ver con el mar. Recreación, porque en muchas zonas modernas, en muchas zonas hay bastantes, hay personas, hay mucho turismo, hay muchos centros comerciales donde existen muchas zonas. Claro, imagínense, ¿qué pasaría si no hubiera la carretera que tuvimos en la foto, no? O si faltara el elemento, sea, ¿no? Nuestro sistema sería completamente diferente, ¿verdad? Un aplauso para los trabajadores, por favor. Muy bien, adelante, por favor. Bueno, en nuestro equipo hemos confirmado, primero, la existencia de una comunidad humana. En general, la comunidad humana, en este caso, hemos revisado el tema de la formación, las vías de transporte, así como los medios de transporte, el avión, bueno, los vehículos, las viviendas, las perfeitas, las silucias, las áreas grandes, toda la educación, de toda la parte costera, y también esto asociado al acantilado y el mar. Hemos tenido un poco la que se está con la, con estas flechas, que toda esta comunidad humana, que está de alguna manera, o sin generada en el solo ambiente, en el solo ámbito territorial, pues, por un lado, la industria y la, la producción, las mismas empresas y las viviendas, contribuyen a la contaminación también, ¿no? que, en alguna manera, nos asociamos al mar, ¿no?, que está acertado al acantilado. Entonces, son tantos factores que conforman esta comunidad y que se integra, ¿no?, de muchas formas y constituyen profundidad de la comunidad. Y excelente la participación de ambas y, obviamente, de todos ustedes, porque es un producto de trabajo que se han estado desarrollando, ¿no? Yo solo hago unas acertaciones, no he dicho, a ver, esto me parece muy bueno, sobre todo porque les ha permitido a ustedes, y a la gente, poder conciliar un producto, ¿no?, por cada lucro, ¿viste?, y veía aquí, decía, uno escribe, no, tú hablas, no, tú no escribes, bueno, la cosa es que en diez minutos se pusieron todos de acuerdo y generaron productos, ¿no? De repente hay elementos que también deberíamos considerar que ninguno de los grupos consideró, ¿no? De repente la sociedad habita allí, de repente las autoridades, de repente las asociaciones, de repente las normas de la municipalidad que está aquí desarrollando, o sea, a ver, ese celular es por favor, ¿no?, pero para todos. Bueno, lo que pasa es que cuando hay un sonidito se le va a la ilación y ya no le vi de qué edad. Y bueno, bueno, entonces, es eso, ¿no? Hay muchos aspectos, de repente nos hemos guiado mucho por lo visible, ¿no?, por los elementos visibles, que es lo primero que gastó nuestra atención decimal, ¿no? Pero hay otros elementos que forman parte, que no necesariamente son tangibles, y que forman parte de esos sistemas, ¿no? Esos elementos también deben ser considerados. Bueno, volvamos a nuestras ubicaciones, o si quieren, como estamos, no hay problema, cuando aquí no se tapen, no tapen uno al otro después, ¿no? ¿Pueda ver? Bueno, a ver, vamos entonces, continuemos. Así, lo que me gusta es que nadie se ha dormido, hasta el momento. Por ahí hubo un par de cabeceos, pero ya, ya se ha despertado. Bien, entonces, una pregunta que de repente muchos dirán, ¿qué cosa quieren hacer conmigo en este módulo, no? ¿Qué estamos pensando hacer con usted? Exactamente, ¿qué queremos hacer con este módulo? Hay conceptos claros. Uno de ellos, sostenibilidad. ¿Un plan es sostenible, debe ser sostenible? ¿Ha quedado claro esto? Sí. Crínseco, ¿no? Crínseco, ¿verdad? Planificación integrada. Vamos entendiendo qué es planificación integrada. Hemos hecho una dinámica de elementos de un sistema. Hemos visto cómo de alguna manera se relacionan. Hemos visto que si uno de esos elementos no está presente, el sistema también difiere, ¿no? Entonces, vamos acercándonos a ello, ¿no? El enfoque de sistemas también. Entonces, vamos un poco a profundizar en planificación integrada. Vamos a profundizar conceptos, criterios, algunas pautas. Bueno, es lo que acabo de decir ahora, ¿no? Una aproximación a lo que es planificación y también la gestión ambiental. Es integrado, porque está interrelacionado. Los elementos se interrelacionan, forman parte de un todo. Al igual que es holístico, es decir, conjunto de todo lo que abarca. Es transversal, la planificación. No abarca solo un tema. Cuando uno planifica, no solamente ve el tema económico, no solamente ve el territorio, no solamente ve a la población, sino ve todos los elementos que en ese territorio que está interviniendo van a formar parte de lo que uno quiere desarrollar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Cuando dice holística, es integrada. Holística porque es una universal integrada, porque conoce cada uno de esos elementos y va teniendo una comprensión más compleja, más general, más integral del territorio que está, que empieza o que todo pasa, que va a generar el plan, que va a intervenir. Se trata de un enfoque de investigación en el que se analiza un problema y sus posibles soluciones. Eso es lo que acabamos de hacer en su momento. Y se diferencia de otros enfoques, como la ingeniería, por ejemplo, porque está diseñado para resolver un problema particular, en su mayoría mecánico. En el caso de la replicación integrada, digamos, problemas sociales, económicos, físicos, ambientales, etc. Entonces, no nos enfocamos en un solo tema, en realidad. Es una gama de elementos, una gama de problemas que tenemos que analizar para poder plantear soluciones. Y aquí hablamos multiescalas. Hace un momento hablábamos de las escalas. ¿Y por qué la plantificación integrada es multiescala? Pensar globalmente, pero actuar localmente. Dice, gran escala a largo plazo. Los planificadores pueden trabajar en los problemas locales para el corto plazo. Pero esta proporción de tiempo y esta ubicación encaja dentro del contexto de un sistema que ha evolucionado durante cientos, de miles, de millones de años y va a continuar haciéndolo en el futuro. Por ejemplo, los suelos, la construcción de una presa, etc. Cuando uno llega a un territorio y plantea acumular un plan, no empieza en un lienzo en blanco. Llega a un territorio que tiene una configuración específica, que tiene una población específica, que tiene obras, que tiene problemáticas enraigadas, que tiene idiosincrasia cultural, etc. Entonces llega a un territorio que es producto de una serie de acontecimientos que han sucedido en muchos años, en muchos cientos de años, en muchos miles de años. Y sobre ese territorio es que va a plantear una propuesta de solución plasmada en un plan. O mejor dicho, muchas propuestas de solución plasmadas en un plan. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este panel. Los planificadores necesitan conocimientos, ahí es una de las preguntas, a una de las dos tips. Los planificadores necesitan conocimientos en procesos interactivos, en diversas escalas espaciales y temporales. ¿Entendemos esto de escalas espaciales y temporales? Si hablamos de escalas espacial, por ejemplo, provincia, distrito, departamento, localidad. Si hablamos de escalas temporales, 10 años, 5 años, 4 años, 1 año, a eso se está refiriendo. La planificación es un dominio de forma explícita, espacio-temporal. Esto se denomina a menudo como problemas de escala. ¿Esto les está quedando claro? Ahora, llegamos a un territorio, evalúan los elementos que hay en ese territorio, evalúan el resultado que se ha generado en ese territorio, producto de múltiples factores en el transcurso del tiempo anterior al momento que hemos llegado. Y nosotros determinamos en cuánto tiempo vamos a realizar la intervención de ese territorio. Decimos, nuestro plan va a durar, tiene una proyección de 5 años. cuyos resultados se van a marcar en 5 años, pero de repente tiene un horizonte mucho mayor. O nuestro plan será de 10 años, y tiene un horizonte de 20, 30 años. Eso es lo que quiere decir. Multicomponente. También nos dice algo de él. Los planificadores intervienen en complejos sistemas de múltiples componentes. Ejemplos. Ejemplos sencillitos de lo que acabo de mencionar. La mayoría de preguntas a resolver con los planificadores requieren la comprensión de las interacciones entre múltiples componentes. Los bióticos y los abióticos, por ejemplo. Los elementos vivos y no vivos, en este caso. Elementos visibles y tangibles, como los que pudimos aquí representar. Elementos invisibles y tangibles, de repente los que no, bueno, en este esquema no considerado, pero tendrían que tomarse en cuenta, ¿no? Las leyes, los reglamentos. Por ejemplo, imagínense ustedes en la India, ¿no? Plantear, bueno, la gente tiene mucha hambre, hay mucha desnutrición, hay muchos problemas de la luna. Y que alguien va a ir a decir, bueno, vamos a un matadero. ¿No? Un matadero de Rex. ¿No? En la India. ¿Imaginan ustedes esto? De repente en otro lugar sería una excelente solución, pero allí, ¿no? Exacto, la baja es sagrada, ¿no? Entonces, estos aspectos que no son tangibles, pero que son intrínsecos en el hogar, también se tendrían a mal en cuenta, ¿no? Y entonces dice, analizar el todo y tener capacidad de descomponer los sistemas. Lo que hemos hecho ahora, ¿ok? O sea, la función de esta práctica chiquita no solamente era para que no se duerman, sino también para que luego sepan por qué lo tenían que hacer, ¿no? Y sepan y entiendan mejor el sistema. No hay nada mejor que hacerlo, ¿no? Antes que escuchar. Y dice que es multivariado y multinacional. Los planificadores intervienen en los sistemas que son diversos, complejos, divergentes, ¿no? Los problemas de planificación frente a subsistemas y componentes que van desde la molécula a la global. Bueno, esto habla, a ver, este concepto habla, está especificado en realidad al tema de multivariado, ¿no? O, mejor dicho, al tema de sistemas complejos, ¿no? Y hablábamos que los sistemas son diferentes, son complejos. ¿Una molécula es un sistema? ¿No? Se divide en qué es, ¿no? Átomo, añón, cartón, etcétera, ¿no? Y también el mundo es un sistema, ¿no? Entonces encontramos una gama de sistemas, ¿no? Esto solamente para conceptualizar lo que es el tema de sistemas, el enfoque de sistemas. Es un ejemplo que se llama. Ahora, los sistemas se definen, bueno, en todo caso son estudiados por múltiples disciplinas. En realidad, si nosotros queremos intervenir en un territorio, tener solo un perfil profesional nos va, de alguna manera, a generar cierto sesgo, ¿no? Entonces, es necesario un equipo multidisciplinario. Si bien es cierto planificador, tiene que tener esa capacidad. Uy, este que está dormiendo. A ver, vamos a ver. Acá voy a que preguntarle algo. Cuando menciona todo esto, no se supone que, ah, para planificar, necesitamos explicar el problema que veo. Porque no lo veo. O sea, dice, vamos en territorio, vemos componentes, pero no sabemos todavía que no es el mismo. O sea, supone que eso 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 es el mismo. A ver, lo que yo te estoy explicando, primero tiene la planificación integrada. No les estoy explicando cómo hacer un plan. ¿Ya? Les estoy explicando qué es una planificación integrada, como todos lo dicen, ¿no? Planificación de diferentes integradas hacia el territorio. Entonces, de alguna manera, esos son los pasos previos, o el preparativo, que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar esta planificación integrada, ¿no? Ahora, si bien es cierto, si uno quiere hacer un plan, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Estar proyecto. Claro. ¿Identificar el lugar? El lugar. ¿Cómo el proyecto? ¿No? Exacto. Muy bien. ¿Qué está aquí? Perdón. ¿Qué era aquí? Ahora, el planificador tiene que mantener la visión general. Él o ella es el responsable de la construcción del plan integral. ¿No? Ojo, estamos hablando de lo que tiene que hacer el planificador. No los pasos previos que tiene que tener en cuenta el planificador. Más no estamos hablando de cómo hacer el plan todavía. ¿No? Entonces, cada vez más, los planificadores requieren habilidades sociales para involucrar a actores sociales y al público en procesos de planificación. Esto requiere de habilidades como la empatía, la interacción social, la comunicación, la facilitación, la deliberación. ¿Por qué hacemos esto? Muchas veces, en muchos cursos, nos dicen cómo hacer un plan, cómo hacer un plan, qué criterios tendrían que considerarse un plan, qué pasos, qué procedimientos, etc. Pero no nos dicen cómo vamos a hacerlo realmente. O sea, cómo tenemos que prepararnos para hacerlo. ¿Qué visión, qué convicción, qué orientación tendríamos que tener nosotros para poder desarrollar un plan? Y, obviamente, cuando ya tienen el documento, se le entrega a la autoridad, ¿no? Dice, bueno, ya, tengo acá. ¿A qué responde, no? ¿Cómo lo operativizo? Ya tengo un documento que representa lo que yo quiero hacer, representa lo que está en el territorio, representa lo que yo quiero lograr. Entonces, el planificador, decíamos, ¿no? Tiene que ser visionario, tiene que tener una visión logística, lo contempla o lo comprende en el territorio. Tiene que tener, obviamente, un equipo que le dé soporte a determinados temas, a decir, especialistas. Pero el planificador como tal, aquel que va a hacer el documento, tiene que tener la capacidad de síntesis para poder ocupar esos conocimientos de cada uno de esos especialistas, que, además, aterrizan en cada uno de estos elementos del sistema, para poder generar un producto, un todo, que va a ser la base, o el diagnóstico, el conocimiento del territorio, cómo se encuentra, en qué condiciones se encuentra, qué es para identificar, cuál es la medicina para ese territorio, para llegar al estado óptimo, al estado de desarrollo. Entonces, además, y esto es muy importante, el planificador tiene que tener habilidades para poder llegar tanto, primero, a la autoridad y decirle, mira, este es lo que técnicamente yo estoy sugiriéndote, y tú tomas las decisiones, gestores, reventores, autoridad, presidente, alcalde, no sé. No, tú puedas desarrollarlo en el territorio. Entonces, tiene que tener la capacidad para que a una autoridad que no necesariamente es técnica, puede entender, pero a la vez, tiene que tener la capacidad para que la población sienta o identifique sus intereses, sus voluntades, sus aspiraciones en ese documento. A ver, señor, usted que está atrasito. ¿Cómo está? ¿Qué está bien? ¿Todo bien? ¿Estaba rico el sueño? Cuénteme, ¿un técnico es político? Ah, vamos a ver, señor, ya que estaba durmiendo, estaba soñando ahí, señor, cuénteme. ¿Un técnico debe ser político? Realmente no, un técnico no es político. ¿No? ¿No necesariamente se dan en contacto más de los técnicos que son políticos? Yo les hago, les hago, les he hecho una pregunta por un comentario, ¿no? Yo escucho a muchos, muchos colegas, muchos técnicos que dicen, no, yo soy técnico, de política nada, a mí no me diría nada de política, ¿no? Pero si ese técnico no tiene la habilidad de comunicarse con el político, en términos que él entienda cómo va a presentar su propuesta, y además se espera que esa propuesta sea aprobada y desarrollada. ¿Cómo va a ser el impacto? No es cierto. Entonces, el planificador tiene que tener la habilidad para llegar, que es ese político, ¿eh? dependienta y a la habilidad para recoger las situaciones de la población y que ellos además obtengan el soporte o el aval del trabajo que está desarrollando, de ese plan que están desarrollando. Entonces, es una especie de una balanza que además de tener una cera de conocimientos muy generales, ¿ok? También tiene que tener esa capacidad de llevada a la autoridad de la población. Tiene que ser una persona que no solamente tenga buenos conocimientos técnicos, sino también tiene esa capacidad de llegar socialmente, ¿no? Aquí hablábamos sobre empatía, interacción social, comunicación, facilitación, deliberación. ¿Usted quería hablar? ¿No tienen los valores en la época? Claro, eso también me da la mano, pero eso no contradice a lo que acabo de mencionar. Usted puede tener una propuesta muy buena, un plan de desarrollo excelente, que ha recogido todo el aval de la población, que la gente está totalmente de acuerdo a sus planes, esto es la otra. Y con ese plan llegamos al nuevo milenio, ¿no? ¿Quiere usted a la autoridad con ese plan? ¿Y la autoridad es a usted? No, no me gusta, no quiero. Adiós. Guárdalo. Déjalo ahí guardado, no lo voy a aplicar. No me representan, no lo inviento. ¿No? Como pasa, siempre. ¿No? Porque de repente el proyecto se inicia, no se crea otro, no se crea otro, no se crea otro, ¿no? Entonces, por lo que tengo la autoridad política, no la viabilidad. Exacto. Ese es un tema que lamentablemente se enfrenta a uno con la crisis. Lamentablemente uno se enfrenta mucho, ¿no? Sobre todo en esa temporada. Cambio de autoridad. Cambio de autoridad y ahora ¿qué hacemos con el plan que se aprobó el mes pasado? ¿No? La nueva autoridad lo va a desarrollar, la nueva autoridad también le va a dar respaldo, simplemente la va a archivar y va a tener un nuevo plan. ¿No? Ahí lo repito. Uno, dos, tres. Yo quisiera hacer una pregunta de la perspectiva de los procesos de la situación de la historia. Por lo que entiendo, no sé si es que es el rol tan grande que tiene que ser el encargado y el rol de los procesos de la historia. Y ahí tiene parte de que el proceso de planeamiento de desarrollo de la historia es un proceso a la vez político y a la vez técnico. Entonces, la presencia del día tiene que poner un poco el norte y un poco la administración y motivar a su cliente a participar en un proceso de modo que uno sienta en que lo que se le está proponiendo como producto durante ese proceso conducido, porque no ha facilitado, no ha facilitado, pero ha facilitado algo muy diferente a lo que se da esta organización. Entonces, probablemente hay un punto de vista de una, porque se llama la reducción de los procesos de participando, interaccionando desde el diseño mismo al proceso. ¿Sí? Muy bien, lo que acabo de decir es, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque justamente para que esa autoridad se sienta muy, para que esa autoridad se involucre en el proceso y, ojo, que el participador parece que decide, que toma los aportes técnicos y así mismo los aportes de la sociedad y se lo plantea de una manera increíble a la autoridad para que haga efectivo ese plan. De eso estamos hablando. Pero si ese alcalde no tiene a un planificador al lado que sepa llegar y que sepa explicar y que sepa insertarlo en el proceso, no va a tener mayor problema. ¿No va a tener una medida tan inculturada que se inicia el proceso y no...? Claro, que también es un ideal, partiendo de él, ¿no? Que no es lo único, pero claro, es un proceso que genera una gran animación, que genera una gran participación, que genera un equipo de profesionales, genera muchas habilidades, muchos estudios, muchos productos. Usted y luego usted. Ustedes dicen que los políticos dejan a la autoridad, deja de lado al mismo plan. Porque a veces digo, los más partidos del crédito político que le va a generar el plan, porque es que no puede ser muy fácil para la población, la población que beneficia es muy pequeña, para ello lo dejan de lado, ¿no? Y aquí yo he hecho casos también que ahí han habido obras que se han iniciado en un gobierno anterior y que se han dejado de continuar un montón de años, y entonces han reiniciado las obras. Totalmente es cierto, y también ahí va mucho en la mano de cómo llega, o sea, en qué términos llega el especialista, el legislador, ¿no? Muchas veces dicen que para que un político te entienda tienes que hablarle como político. Entonces, por ejemplo, no ocurre, ¿no? Mira, señor alcalde, este plan representa a 30.000 pobladores de la zona X, que son agricultores, y además tiene el soporte y el aval de 50.000 personas más que se cargan del tema, que se han realizado en la pesca. O sea, usted tendría un territorio con 80.000 electores a su favor, con además desarrollo de dos actividades básicas de ese distrito del cual estamos trabajando, además trascendería su nivel de gobierno, porque diría, mira, con este gobierno logramos un desarrollo, llegamos a ser punteros en agricultura y en pesca, ¿no? Y además, en general, es un buen animal. ¿No? Son aspectos que, bueno, el técnico, el practicador tiene que ir desarrollando. Ese es un ejemplo, o sea, no necesariamente con esos términos, pero muchas veces para poder llegar a las autoridades tienes que, de alguna manera, utilizar un lenguaje que él te puede entender. ¿No? No voy a decir necesariamente un lenguaje político, pero sí un lenguaje que él te puede entender. basado en qué beneficios va a obtener el territorio, qué beneficios va a tener él, porque obviamente él quiere obtener beneficios de alguna forma, y uno de ellos, el más loable, es que su población, por la cual, lo eligieron, se ha beneficiado, pero de repente no es el único factor. ¿No? Un factor que de repente sí, de repente podemos decirle, mira, si tú haces tal proyecto, de repente ya no vas a pasar, generar menos vasos en ingúmenos. Bueno, si haces un proyecto de nutrición, vas a generar menos vasos en mantenimiento de, no sé, de hospitales, porque hay menos enfermos y entonces por lo tanto de inversión va a ser menor. Tener este proyecto y con ello se ofrece este otro problema. Por poner ejemplos. ¿Ya? ¿Usted, señor? Sí. A ver. De lo que estamos viendo, diría que hay tres elementos que se están jugando aquí cada uno de sus locos. El primer elemento es el elemento político. El segundo elemento son los elementos técnicos. El planificador y el otro es el proyectista. Ahora, nosotros sabemos que en un gobierno regional, por ejemplo, o una municipalidad, está la autoridad política y está el elemento técnico. El elemento técnico, vamos a decir, bajo dos aspectos. Un aspecto está el planificador y el otro lado está el que hace la parte de los proyectos de nutrición. Entonces, muchas veces ocurre de que ¿quién tiene más peso? ¿El proyectista o el planificador? Si lo miramos bajo ese punto de vista, que no debe ser. ¿Por qué? Porque a veces el elemento planificador pasa a un segundo plano y quien ejecuta la obra, que es el proyectista, el que financia, el que evalúa, el que formula, muchas veces, tiene más llegada a la parte política. Entonces, ¿cuál es el juego del planificador dentro de este esquema en el cual al político, como bien dices, al político hay que darle el conocimiento técnico para que pueda tomar una decisión? Entonces, ¿cuál es el rol que tiene que jugar el planificador y el proyectista para que en conjunto el elemento técnico tenga la siguiente fortaleza para que el político pueda tomar la mejor decisión? Entonces, ¿en qué momento se juntan el planificador y el proyectista? Es de lo que yo quisiera un poquito a ver cómo lo es. El señor se viene y le doy una cosa. No, no, el planificador como bien me dice ahí tiene que tener la habilidad en el centro para llegar a los actores sociales, al público y levantar todas las todos los elementos necesarios como para hacer la planificación. Pero también mirando siempre un norte como dice, un futuro. Y en esa parte donde hay que que tiene que involucrar a los actores estamos hablando de toda la gama de actores existentes en la zona. Y ahí dentro de eso estamos políticos. Que a los políticos se le hacen entender de que esto es el producto de este básico para el desarrollo y que ellos políticamente lo pueden utilizar en un elemento de un elemento adecuado para sus intereses. Yo creo que de esa manera ese tipo de compromiso me parece que no habría mucho conflicto en el desarrollo más adelante. Exacto. Por ahí le va a salir una respuesta. ¿No? En realidad es eso. ¿No? Técnicamente muchas veces los políticos técnicamente no lo hacen. Y todo técnico sabe que si genera un producto y ese producto no va a ser realidad por un buen técnico que seamos simplemente no se acumuló no se desarrolló nuestro esfuerzo. Y eso no se quiere. ¿No? Finalmente el objetivo máximo de todo profesional de todo técnico es que el beneficio de la sociedad. Para que se genere el beneficio de la sociedad pues tiene que desarrollarse nuestras propuestas obviamente bien hechas. ¿No? Entonces muchas veces adelante. Adelante. Para que se ha visto a nivel político o digamos que más personales y locales que no firman el aspecto técnico ni el aspecto de la industria y 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 todo el poder que se ha visto puede dar contra tus todas app Y que no tenemos una cosa casi no digo todos pero casi todos los políticos casi todos los políticos esperan perpetuar Casi todos los políticos esperan perpetuar. ¿Y cómo perpetuar? Por la población. ¿Quién elige a las autoridades? La población. ¿Quién los puede quitar? La población, pero no lo hace. ¿Quién los elige? La población. ¿No? Entonces, si nosotros podemos llegar a ellos, a las autoridades, bajo el lenguaje, bajo el alimento, de demostrarles que con ese plan va a, de alguna manera, no solo generar beneficio a la población, sino también él se va a beneficiar porque va a tener relitos políticos. Si queremos llegar a ese nivel y cómo convencerlo, pues no. Tendríamos que utilizar esas habilidades. Son habilidades que los planificadores tenemos que ir a generar. Y no creo que muchas personas... Uy, ya, usted y ya, y luego empezamos. Con el siguiente, ya metenme café. Quisiera agregar algo que nos ha tomado en cuenta. Sí, adelante. Quisiera agregar algo que nos ha tomado en cuenta. Muchas veces, este, la aplicación se hace que, obviamente, de una manera nacional, ¿sí? O sea, y eso se contrapone con la aplicación que se hace más después del gobierno local, de otro lado, de otro lado, de otro lado. Sí. Sí. Sí, pues, en realidad, cada sector debería hacer un aporte a ese plan nacional, ¿no? Y la sumatoria de, a ese plan nacional que te lo habíamos mencionado hace un momento. Voy a hacer algunas diapositivas que me faltan, a ver si, para lo que te dije. La reina, ¿no? Sí. Pónse. Pónse. Pónsemos. Uuuh. Vale. Agarré, agarré tres y ya nos vamos al café. Lo que pasa que el tema ha generado este, o sea, ¿intervenciones? Bien. Este, a ver, bueno, laboratorio no controlable, la aplicación, el territorio es un laboratorio no controlable, no podemos hacer una representación, o sea, no podemos aislar el territorio y decir, ah, quito un elemento, pongo otro elemento, ¿cómo reacciona? Hago esta acción, quito esa acción, ¿cómo reacciona? No. lamentablemente donde tenemos el territorio y donde nosotros desarrollamos nuestro plan los resultados son los que vamos a obtener no hay forma de hacer el ensayo en el territorio entonces, ¿qué tenemos? ¿qué problemas afortunamos? podemos recoger datos pero solo en tiempo real y solo por un camino de la historia, solo a la fecha no podemos saber qué va a pasar más adelante esto es viable económicamente, esto es sostenible a futuro con tantos cambios que se generan en la actualidad, en el mundo, en el país ¿estamos lo suficientemente bien informados sobre sistemas que planeamos para él? ¿es nuestra compresión científica completa de los sistemas territoriales? ahí nos faltan muchas cosas ¿somos lo suficientemente críticos acerca de nuestro conocimiento? ¿nuestras metas? ¿nuestros criterios? ¿nuestras habilidades? ¿estamos todos de acuerdo en los mismos criterios? obviamente no, depende mucho de la formación ¿todos tenemos los mismos objetivos? no ¿entonces cuál es nuestro principal enemigo? la empresa no sabemos qué va a pasar más adelante no sabemos si la autoridad va a apoyar ello este es un esquema top down del proceso de planificación las políticas que vienen a nivel nacional y que de alguna manera hacen un efecto cascada a nivel regional, provincial municipal y particular particular lo digo por ejemplo en el caso de áreas naturales protegidas donde se hacen planes para determinados espacios ¿no? los proyectos que se generan que son en algunos casos son de acuerdo al nivel en algunos casos muy transversales existe actualmente mucho el tema de la matrimonial donde hay proyectos que se desarrollan en dos o más distritos en dos o más provincias ¿no? ¿qué beneficia para los dos o tres sectoriales? exacto ¿se ponen de acuerdo? exacto ¿no? la planificación sectorial lo que manifestaban como incidencia territorial la planificación sectorial en realidad lo que debe hacer es aportar ¿no? este conocimiento esta información incluso estos objetivos a estos planes ¿no? eso es lo que tienen que hacer los sectores los sectores tienen que dotar de la información que presentan y así mismo si ellos han identificado una problemática específica esa problemática tiene que verse reflejada no puede ser que aquí digamos que se reduzca la yo que sé la anemia de la población de un 2% y acá digamos no hay 10 no hay no hay una conjugación de documentos ¿no? fases generales ojo básicas por las que pasa la elaboración de un plan ¿no? conocimiento de la realidad y su evolución punto 1 propuesta de modificación de la realidad y su evolución ¿no? y aplicaciones de las propuestas ojo que son ideas muy generales pero que en alguna manera sintetizan el proceso que conocemos de alguna manera todos ¿no? una fase preparatoria donde decimos qué vamos a hacer cuándo vamos a invertir qué persona vamos a llevar en qué tiempo se va a realizar en qué lugar etcétera análisis y diagnóstico del lugar que vamos a intervenir y ojo al decir territorial no yo no me marco solamente en montaña meseta río etcétera no solo me marco en el tema geográfico al decir territorial hablo del territorio y todos los elementos que lo conforman aspectos sociales económicos culturales físicos abióticos abióticos legales una vez que ya sé cuál es la situación del territorio y cómo está qué tan bien o qué tan mal está qué tan enfermo está cuál sería la medicina en esta fase desarrollo en la planificación territorial en la planificación territorial y en este caso integral que abarque todas esas problemáticas implicadas porque no solo uno es problema son muchos y tenemos que priorizar a la demás ¿no? y ello ¿para qué? para finalmente poder cualudar a la gestión del territorio ¿qué cosa es gestión? ¿usted? ¿qué es gestión? desarrollo de cada actividad o acciones para lograr un trabajo vale ¿alguien más? ¿qué es gestión? ¿gestión? ¿usted? ¿qué es gestión? ¿sabes la medicina por el culto? manejo ¿no? gestión manejo uso ¿no? uso óptimo ¿no? si ya me dicen cómo debo hacerlo en la siguiente fase ya ya tengo que aplicarlo tengo que utilizar lo que en la fase previa me dijeron que debería hacer ¿no? este estructura básica del plan ¿no? la fase preparatoria ya les mencioné los procesos eso ustedes lo pueden ya leer a detalle en casita ¿no? etapas de la planificación disciplinas básicas que intervienen y desde las que se pueden acceder al proceso primero intención de intervenir en ese espacio físico en ese territorio segundo definir el área normalmente los planes de desarrollo se circunscriben en los departamentos provincias y distritos ¿no? pero hay espacios que no están delimitados como por ejemplo en el caso de las áreas protegidas en algunos espacios uno tiene que generar incluso hasta la limitación de descripción y diagnóstico del sistema definición luego de que ya definí o que ya indique cómo es mi territorio objetivos y metas ojo que ahora con la planificación prospectiva nos dicen no primero di tus objetivos tus metas y luego recién haz tu diagnóstico es un poco antes o después igual necesitamos hacer nuestro diagnóstico porque ahora nos dicen no como es prospectivo tú tens tu visión de desarrollo de tu territorio y ya en la siguiente fase recién comienzas a analizar si tienes lo necesario que has visionado y en todo caso qué te faltaría hacer entonces lo que te faltaría hacer serían tus estrategias que te referían en programas y en proyectos una otra pregunta en esta parte que lo dices de limitación de la condición y de la limitación del área del problema estamos hablando del territorio el territorio está demarcado por eso le he mencionado que de limitaciones político-administrativas que se hacen los planes y hay algunas áreas que se hacen los trabajos protegidos u otro tipo de interés donde también se necesita planificar por ejemplo hay una zona que abarcan espacios que se llaman espacios minerales que no necesariamente se circunscriben en una provincia distrito departamento sino abarcan por ejemplo áreas más afectadas donde se quiere generar algún tipo de dinamismo entonces a eso voy con esa idea claro porque también estaba pensando en que dentro de la relación territorial puede haber intereses con por ejemplo con el distrito vecino y entonces no se puede separar porque acá no más depende también del movimiento por ejemplo en el caso de las comunidades algunas comunidades municipales querían generar proyectos solo para esa unidad planes perdón para esa unidad entonces se tendría que debilitar hasta donde llegaría el ámbito la aplicación de esa comunidad a la cual se quiere intervenir el conflicto de los clientes eso es igual bueno evaluación de alternativas selección de un modelo de desarrollo herramientas auxiliares que van en el proceso esto es la etapa de identificación el inicio de la trayectoria ¿cuánto me falta desde aquí? si no para ya ir al café o si no termino cinco más cinco más ¿pueden cinco más o ya decidan el café? ¿cuánto me falta? ¿continúo? sí como la mayoría más pero la mayoría escuchaba no voy a cerrar todavía no, sí la mayoría ya ya me quito el sueño ya me quito el sueño bueno la siguiente bueno a ver la primera es entonces la etapa de planificación la definición de la trayectoria ¿no? la segunda es la etapa de la instrumentación y ejecución ¿no? en esta fase luego de que hayamos identificado pues este nuestro objetivo hayamos identificado el territorio hayamos evaluado nuestras alternativas ¿no? en esta fase ya generamos nuestros programas y nuestros proyectos que van a responder a resolver la problemática y la identificación en la fase anterior ¿no? uy ya sé quién se me está durmiendo quién salió a frente y poner bueno evaluación y selección de proyectos el sistema integrado de proyectos ¿no? ejecución seguimiento y control esta fase esta fase es sumamente importante muchas veces dicen ya terminó el plan terminó la planificación mentira señores ese es el punto de inicio ahí recién empieza la planificación y vamos a ver en el camino si eso que yo proyecté o que mi equipo proyectó tuvo efecto y en verdad solucionó la problemática que identifique entonces esta es una de las fases sumamente importantes que lamentablemente en nuestro país poco o nada se ha hecho ¿no? muy muy poco justo ya hablaba con algunos amigos de CEPLAB sobre este tema y me dicen no, es que la idea es que primero conceptualice y me dice conceptualice pero la directiva dice que pongas elimiento de evaluación en tus planes y no les vas a decir a los profesionales cómo van a hacer elimiento de evaluación entonces ¿de qué hablamos? bueno y herramientas auxiliares que alimentan el proceso técnicas específicas acá hay una parte que dice proyectos derivados proyectos no derivados de la aplicación ¿qué significa? ¿no? muchas veces proponemos proyectos que en el camino para que sean efectivos se tienen que generar otros proyectos ¿no? por ejemplo no sé incremento de incremento de los ríos ¿no? pero para poder incrementar los ríos de repente se necesita un sistema de riego especializado por expresión y eso es un proyecto adicional que no deviene de estos planes y proyectos pero sí son necesarios para llegar a ello ¿no? bueno esta es la etapa de instrumentación en la etapa de control perdón la siguiente es la etapa de control la que les acaba de mencionar y aquí vemos esto que yo quería llevar a ver señor que se está durmiendo aquí al fondo ya que ahorita acabamos esperé eso no más ahorita ya a ver ya yo agrafé sistema territorial ¿cómo está conformado el sistema territorial? a ver usted sin ver ¿qué dice? ¿qué tiene un sistema territorial? ¿de qué está compuesto? grupos grandes a ver rápido rápido cuatro ¿qué más? ya economía ya ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? señorías ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? sí, claro no ¿qué más? no ¿qué más? ¿qué más? ¿ya está? muy bien perdés el principio ¿qué más? ¿qué más? Bien, entonces tenemos población, actividades, esto representaría al aspecto económico, perdón, al aspecto social el medio físico, que cuando digo medio físico a veces no me lo entienden, estoy hablando de la geografía del territorio y de la tierra, ¿verdad? Marco legal, institucional, es necesario determinar, identificar las políticas nacionales y regionales en el lugar donde vamos a intervenir, porque muchas veces son básicas para poder plantear proyectos si no lo tienen en cuenta muchas veces son limitaciones importantes o primordiales, ¿no? y poblamiento, infraestructura entiéndase el poblamiento como todos los elementos que permite que la población esté aceptada en todo caso, infraestructura y acondicionamiento del territorio sistema territorial como base para diseñar la metodología comprensiva bueno, ¿qué es cierto? bueno, esto ya es más complejo esto ya es el desaludado es lo que cada uno de ustedes comenzó a hablar cuando le preguntaba aquí a nuestro amigo ¿qué cosa, qué elementos se tendrían en el sistema económico en el sistema social en el sistema físico, etcétera como se me está durmiendo la señorita mejor le paso de tarde listo entonces, ese es un esquema muy general ¿qué cosa tenemos que tener primero? intención de qué? de intervenir en territorio ¿cuál es el territorio en el que nosotros vamos a intervenir? uy, otra que se me duerme yo no puede ser ¿qué más tenemos que hacer? plantearnos qué cuando ya tenemos determinado territorio ¿no? de sus objetivos ¿qué información? aquí está información mínima que tenemos que considerar tanto en el tema físico como en el sistema social el sistema económico ¿no? y el sistema alemán ¿no? luego del inventario luego que ya tengo esta información ¿qué hago? hago un inventario de los elementos que tengo sintetizo todo ello en un diagnóstico eso lo voy a tener más adelante eso es solamente para que tengo un sistema defino mis objetivos concretos una vez que ya tengo en claro cómo es el territorio que debo de hacer genero propuestas hago estudios en España hace mucho eso porque aquí también debería darse la centralidad la capacidad de carga la capacidad de carga del territorio de acuerdo con los componentes aquí es un tema muy limitado el minario está tratando de hacer avances pero la verdad muy poco se ha hecho pero si no sabemos la capacidad de un territorio ¿cómo sabremos qué proyectos qué planteamientos dar ¿no? imagínense decir que sea rentamente agrícola y el territorio pues tiene una tremenda pendiente de 45 grados ¿no? y un grosor de yo que sé 10 centímetros 5 centímetros de suelo si no tenemos en claro la capacidad de carga del territorio ¿cómo planteamos? estamos como asieras y la incertidumbre es mayor algunas bueno evaluación de alternativas y consecuencias y objetivos importante decisores población poderes públicos a tener en cuenta ¿no? ¿esto por qué? porque en todo el proceso de planificación tanto de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba en todo el proceso vamos a necesitar nuestros actores señores tomen su camiseta 10 minutos por favor no más gracias 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 Gracias.